Gracias. Gracias a la Secretaría de Enlace de la Sociedad Rural Daniel Pellegrina, de la Federación Agraria Carlos Acetoni, de Coninagro Carlos Iani Soto, y de la Confederación Rurales Argentinas Jorge Chemez. Vamos a pasar a las preguntas. Buenas tardes, Mariano Espesapri, del diario El Día de la Plata. Para el Ministro Basterra, si nos puede explicar las conclusiones del encuentro, y para los integrantes de la Mesa de Enlace, si hay impacto por estas medidas en las provincias. Gracias. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro muy productivo, donde el señor Presidente ha tenido su primera reunión sectorial, su primera reunión sectorial ha sido con representantes de las entidades agropecuarias, donde hemos analizado la dificultad de la situación en la que está el país, la aguda crisis de déficit en la que hay que abordar, y que en función de ello, en el marco de los esfuerzos que están haciendo los distintos sectores, se ha llevado adelante este encuentro para profundizar el análisis de las medidas que representan la ley de emergencia, y consecuentemente, generar un canal de trabajo y de diálogo conjunto para evaluar los impactos que tienen estas medidas y avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero, más amplio, dado que claramente el Presidente habló de que en este desafío de poner a la Argentina de pie, el campo es un socio fundamental. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gonzalo Asís, de TN. Primera pregunta para los integrantes de la Mesa de Enlace, el que quiera, bienvenido. Saber si hay una posición unánime entre las cuatro entidades al respecto de lo que pidió el Gobierno. Y en segundo lugar, preguntarle al Ministro Basterra, si puede especificar cuál es el acuerdo en términos numéricos, cuánto porcentaje, de acuerdo a qué grano, de acuerdo a qué tipo y tamaño de productor, etc. Bueno, en primer lugar, hemos quedado de acuerdo con las cuatro entidades de solicitarle al Gobierno que no se aplique el incremental, a lo cual ha quedado comprometido el Presidente a respondernos respecto a esa posibilidad o no del 3% de incremental de retenciones. Y en cuanto a la situación de generar compensaciones, también hay un acuerdo entre todas las entidades de que obviamente se entiende de que deben hacer el menor esfuerzo aquellos que son de menor envergadura en la producción. Sí, el Presidente con absoluta responsabilidad plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que eso no son un instrumento deseable para el funcionamiento de una economía, pero que la responsabilidad que le cabe hace que tenga que ser analizada en mucho detalle el pedido que han hecho las entidades, que fue básicamente mantener el 30% en soja y el 12% en el resto de los productos. En un acto de mucha seriedad y responsabilidad, lo que planteó es que lo va a analizar en el contexto macroeconómico, dado que si no tenemos una estabilidad macroeconómica, no hay porcentaje que contribuya al desarrollo de la economía. Primera parte. La segmentación, también hemos sido bien explícitos en que quienes son agricultores familiares tienen que tener un tratamiento diferencial, no hay una forma, hay varias formas y esto va a generarse este análisis, primero por los equipos técnicos y estamos abiertos a recibir propuestas que nos han hecho particularmente Federación Agraria, fue explícito en un instrumento, que también lo han hablado con anterioridad, nosotros tenemos experiencias en las que se han hecho segmentaciones, a veces han funcionado bien, a veces han funcionado de manera regular. Lo que nosotros creemos es que explícitamente el Presidente propuso la modificación de la ley de emergencia para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores y el tratamiento específico para aquellas regiones que están lejos de los puertos. Con lo cual, a pocos días de haber asumido el gobierno, hemos también con seriedad explicitado que vamos a encontrar, vamos a trabajar los instrumentos para que esto se cumpla y antes de su aplicación lo vamos a conversar con las entidades para que claramente tengan dimensión y puedan opinar al respecto. La voluntad expresa de un tratamiento diferencial quedó de manifiesto en el tratamiento de la ley, donde por instrucciones del Presidente hemos sido claros en un tratamiento segmentado de acuerdo al tipo de explotaciones y de acuerdo a la región y a los productos que se traten. Así que el ambiente de seriedad, de cordialidad y de pensar en el futuro nos alienta a que vamos a poder construir un sistema que sea equitativo, que nos genere equidad social y equidad territorial. No está exento del debate el sector cooperativo, porque además la ley específicamente hace mención a que se va a trabajar sobre pequeños productores y sociedades cooperativas, de hecho informo que esta mañana hemos estado en reunión con AFA, Agricultores Federados Argentinos, con FECOFE y con otras entidades que están relacionadas al sector cooperativo y que pone de manifiesto la voluntad de la ampliación de las bases de participación de acuerdo a la responsabilidad que le cabe a cada uno de los sectores y sin duda que vamos a tener los espacios que la emergencia requiere, considerando particularmente la difícil situación en la que le ha tocado al Presidente Fernández hacerse cargo de un Estado con un déficit realmente muy abultado y que requiere el esfuerzo de los distintos sectores, no solo del campo, sino de los distintos sectores y actores de la economía argentina. También, si me permiten, hemos planteado un plan de crecimiento del sector agroindustrial. Aquí la base es cómo crecemos, para que de esa manera luego el sistema tributario sea equitativo y las retenciones definitivamente no existan. Este es un planteo concreto en el que también el Presidente quedó en estudiarlo y trabajar juntos para que la Argentina pueda tener un plan agroalimentario, agroindustrial, que lleve innovación y tecnología a nuestras economías regionales, poder construirlos juntos, porque si no hay crecimiento y desarrollo, no va a haber tampoco equidad en el sistema tributario, que por supuesto se solicitó que las retenciones tuvieran fecha de finalización, cuestión que el Presidente va a estudiar y nos va a hacer alguna propuesta para ver cómo se puede implementar. Yo quería aclarar, porque esto es un diálogo, que efectivamente repasamos con el Presidente lo que fue la reunión que tuvimos cuando lo fuimos a ver como candidato, lo que pasó luego, e indudablemente revisamos el impacto que tiene la medida sobre la economía del campo y del interior, un impacto que está evaluado. Entonces, aquí cuando se habla de morigerarlo y muy referido a los pequeños productores y a los cooperativos, está muy bien, pero el impacto es general para toda la producción. Y allí donde hablamos es cómo recuperar de alguna manera la rentabilidad y el futuro, porque efectivamente, digamos, todos tenemos que contribuir a ese crecimiento, pequeños, medianos, grandes, productores. A partir de ahí, por eso también una pequeña diferencia de semántica, Ministro, porque nosotros no convalidamos ningún nivel de 30% de retenciones. Por supuesto, criticamos esa medida y sí se comprometió el Presidente a analizar lo que es el incremental propuesto luego en la ley, pero nosotros no hemos solicitado ni pedido que quede en ese nivel. La solicitud, como bien se dijo acá, es avanzar en un cronograma, y como también el Ministro dijo, de fin de las retenciones, al Presidente le parece que no es un impuesto que sirva para las exportaciones, pero fue claro, digamos, en la necesidad fiscal y la imposibilidad en este momento, tal cual nos lo había dicho en su momento. Así que nosotros no hemos convalidado nada respecto a esto. El camino sigue siendo, la propuesta de la mesa de enlaces sigue siendo la misma, este mal impuesto debe ser eliminado. Buenas tardes, Liliana Arias, de Radio Nacional. Recién usted, Ministro Basterra, señalaba que había sido muy buena la reunión que mantuvieron con la mesa de enlaces, sin embargo, todavía no están como definidas algunas fechas que ustedes tienen que analizar, para cuándo se estima que estaría ese análisis para poder dar un anuncio más eficiente, si se quiere, o más seguro. Y por el otro lado, si dentro de este análisis existe la posibilidad de un sistema progresivo de compensaciones, un sistema escalonado. Muchísimas gracias. Estamos en plena tarea. No es sencillo. Hace pocas horas prácticamente que se aprobó la ley, donde nos impone determinados topes, donde nos impone la aplicación de medidas diferenciales, y nosotros no dejamos de trabajar, los equipos están trabajando hoy, van a seguir trabajando, y cuanto antes mejor, porque brindar, otro de los elementos que se debatió en la mesa fue brindar certezas de definiciones políticas para el sector. Y todos estamos contestes con este concepto, porque brindar seguridad de las decisiones que uno toma genera confianza en la inversión y genera confianza en el futuro. Cuando el presidente Macri impuso inesperadamente las retenciones, tiró por debajo toda una estrategia, y seguramente todos habrán percibido el impacto negativo que tuvo que cambiar las reglas de juego. Nosotros, repetimos, hicimos una actualización de lo que había sido la medida de Mauricio Macri, y la propuesta del análisis de las retenciones empezó a partir de la ley, que es lo que estamos llevando adelante. Donde además hemos incluido en la ley la obligatoriedad para nosotros de consulta, tanto al Poder Legislativo, como a los gobiernos provinciales, al Consejo Federal Agropecuario, como a las entidades. Este es el camino que estamos transitando, no es apretar un botón y verificar, porque incluso hemos hablado de eso, sería muy fácil aplicar un mínimo no imponible, y esto conllevaría un no cumplimiento de la ley, porque tendría una carga de inequidad, dado que aquellos que efectivamente pueden, por sus escalas, hacer frente a esta responsabilidad con la situación económica del país, estarían no aportando lo que corresponde, y eso sería solo un clic. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que haya un modelo que respete el concepto de equidad, y que los pequeños y medianos productores y las cooperativas efectivamente sean beneficiarias de un tratamiento diferenciado del aporte que se hace en una situación de emergencia como la que estamos. Buenas tardes, Marina De Vita, de la Agencia de Noticias CNA. La pregunta para el Ministro Basterra es, usted habló recién de certezas para el sector. Perdón. Sí, habló de certezas para el sector. Sí. Si podría ampliarnos un poco más este tema. ¿Y cómo quedan las economías regionales también en base a esta nueva implementación? Y por último, a la mesa, ¿con qué sensación se van después de la reunión que tuvieron con el Presidente? Gracias. Bueno, me eligieron de actor principal. Bueno, dar certeza significa fijar niveles de retenciones para una campaña y que esos no se modifiquen. O cuáles van a ser los instrumentos que se apliquen para garantizar el cumplimiento de la norma. Es fijarnos cuáles son el tratamiento que va a tener el Banco Nación con las deudas que tienen, que fue parte de lo que hemos dialogado. El tratamiento que tiene Banco Nación con las deudas de los productores agropecuarios. ¿Cuáles van a ser las líneas de créditos de asistencia para que pueda expandirse la producción? ¿Cuáles van a ser los instrumentos para la agregación de valor en el lugar donde la materia prima se produce? Esto es dar certeza, dar un horizonte que se sustenta no en una actitud de slogans y de marketing político, sino en decisiones concretas que obviamente, como dijo el Presidente, van a ser propuestas a los sectores tanto de las administraciones provinciales como al Poder Legislativo y obviamente a las entidades para que se enriquezca con la visión de cada uno de los actores sociales que tienen responsabilidades y que sin duda la decisión final le cabe a un gobierno, pero ya nutrida de todo este bagaje de información que brinde el diálogo que no se va a interrumpir. Con respecto a economías regionales, es un tema que se lo planteamos, que al respecto dijo el Presidente que era un tema que supera la posibilidad de esta reunión inicial porque es un tema muy amplio y que realmente necesita de una seriedad especial porque es muy complejo y tiene diversidad de temas para tratar y que la verdad para nosotros es fundamental que lo tratemos de manera separada para poder darle la comprensión y la contención a tan amplia y diversa situación que están pasando, que no la están pasando bien y que principalmente son los actores fundamentales del desarrollo del interior profundo de nuestro país. Yo quisiera decir que la sensación con la que nos vamos de la reunión es positiva, es buena. Creo que se desarrolló en un marco de sinceridad donde el Presidente nos planteó los inconvenientes que tienen las finanzas obviamente del Estado en estos momentos y nosotros pudimos transmitirle también los inconvenientes o las dificultades que está atravesando el sector y los problemas que acarrea una excesiva carga impositiva como la que vamos a tener con todas estas medidas. Creo que destaco la sinceridad con la que hablamos, pero lo que también destaco es que evidentemente pudimos hablar de poner en marcha una mesa de diálogo y donde se puede llevar adelante la toma de decisiones que ahí sí vamos a ver concretamente las soluciones que tal vez no serán tan inmediatas como el productor lo necesita. Sabemos que nuestros productores están con mucha angustia y muy ansiosos de que se generen medidas inmediatas. Lamentablemente la situación del país no creo que permita que esas situaciones sean tan inmediatas. Pero sí me animo a decir que podemos encontrar caminos para buscar soluciones lo más rápido posible. Y eso lo más rápido posible podría llevar a que se genere la confianza que el productor está necesitando en estos momentos. El campo necesita generar confianza en las decisiones de los gobiernos. Fueron muchos años donde no se cumplieron con muchas promesas y eso ha generado mucha desazón y justamente esta desconfianza de la que hablo. Ojalá se cumpla lo que yo tengo o me voy con una sensación de que podemos entrar en una nueva etapa a través de un diálogo verdadero y profundo y podamos reencauzar la situación del campo. Última pregunta. Buenas tardes, soy Santiago Dapelo, del diario La Nación. Dos preguntas al Ministro. Si puede aclarar si se suspende la aplicación del 3% adicional en las retenciones o qué es lo que pasa con ese 3% y a la mesa si los productores que estaban pidiendo alguna medida de fuerza con lo que sucedió hoy quedan en calma pensando en lo que viene. Muchas gracias. El Presidente fue muy explícito en que conceptualmente entiende que progresivamente hay que bajar las retenciones y que no son medidas permanentes sino que son transitorias. No obstante, la responsabilidad que le cabe para el tratamiento del equilibrio fiscal hace que lo tenga que analizar en el contexto macroeconómico y nos comprometió a dar una respuesta próxima. Lo ve complejo porque la verdad es que se han tenido que hacer el 2% original que se hablaba del 35 al 33, ya llevó a hacer ajustes en impuesto a los bienes personales y demás para que realmente el campo no tenga ese primer número que los macroeconomistas decían que debiera haber sido 35. Este va a ser un análisis detallado para ver la posibilidad. No se comprometió a la quita del 3% adicional, sí al análisis. Con respecto a lo que consultaba sobre el ánimo de los productores, yo no lo podría contestar inmediatamente en estos momentos porque primero tengo que ponerme en contacto con todas mis confederaciones que básicamente son las que habían solicitado las jornadas de cesa de comercialización, voy a tratar de explicar y transmitir lo más claro posible la sensación o lo que hemos logrado en esta reunión de esta tarde, por supuesto tratando de ver si podemos revertir la situación. Cuando hable con las confederaciones tendrá la respuesta. Pero vuelvo a repetir, hoy mi ánimo es tratar de revertir esta situación y que podamos entrar en una situación de diálogo profundo. Lo que yo quisiera transmitir es que hemos discutido el futuro que queremos y que nos incluya a todos. Ese fue el ánimo que nos atravesó con diferentes puntos de vista, con opiniones que en algún momento pueden parecer contradictorias, pero que en realidad lo que por lo menos la sensación que se llevó el presidente y que nos hemos llevado los funcionarios del presidente es que estamos discutiendo el futuro y esto lo que tenemos hoy son medidas extraordinarias que aspiramos a que en el más breve lapso posible vayan atenuándose. Muchas gracias. 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 Gracias.